Ah-ah, welcome, Alcán, Alcá, La Mirage Esto es La Forla Andao, caminando como un flow violento Como un piquete cabrón En el lejito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Andao, caminando como un flow violento Ajá, ajá Un lejito puede verme en la disco fumando adentro ¿A poco brillan como nosotros? Mira que en la cama te chequea al parecito Nada más y nada menos que el chamaquito De lado a lado como el demonio de Trasmania Yo vivo en Puerto Rico pero mi carro es de Alemania Bueno y medio por la bestia socio sin hacer la guaje Tú no quieres ponte pa' lo tuyo más te vale que trabajes Nosotros trabajamos a la vez vacacionamos Matamos una liga y con cualquiera nos matamos Si me baje, baje la presión Bebete un pedetilo Yo lo brego pero mi pulsera cuesta un par de kilos Y con mi pista como un capón Así de suelto Como si me tiene acoso por el aeropuerto Andao, caminando como un flow violento Con un piquete cabra Aplicando Un lejito puede verme en la disco fumando adentro A poco brillan como nosotros Ando, caminando como un flow violento Ajá, ajá Un lejito puede verme en la disco fumando adentro A poco brillan como nosotros Entonces tú me dices mami Si tengo la oportunidad de calmar tu curiosidad Sin ninguna falsedad Yo vivo todos los días como si fuera navidad Yo soy lo más real que tiene la palabra realidad Tengo alán con fe, mamando con mi creatividad Con mucho sentimiento, elegance y nada Entonces gays tú me dices si seguimos, paramos El país se paraliza tan pronto aterrizamos Si ves una carta borracha en la disco Dile yes, linda que te ves Y si ves a gays con un plon del mismo hermano Dile yes, linda que te ves Ando, caminando como un flow violento Como un piquete cabra Un lejito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hacía como nosotros Ando, caminando como un flow violento Ah, ah, un lejito puede verme en la disco fumando adentro A poco brillan como nosotros Colegas presten atención Una fórmula viene siendo una propuesta para resolver un asunto O simplemente ejecutar algo complicado Como por ejemplo Nosotros tenemos la fórmula Para hacer que el negocio sea exitoso Me copia Pina Records Capiche Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records